Muchas gracias, 11 de la mañana con 24 minutos, continuamos aquí en Bien por Casa y ahora para conversar sobre este tema que ya lo hemos anunciado, el autismo. Vamos a conocer mucho sobre este tema, a qué edad aproximadamente se podría diagnosticar a un niño, cuáles son las señales, los signos que podrían llamarnos la atención, si tal vez como en otros trastornos sería importante identificarlo cuanto antes mejor, cómo hacemos esto, a dónde nos debemos dirigir, a un centro de salud, qué es lo que debemos hacer. Muchas madres se harán esta pregunta en estos momentos, pero no se preocupen, para eso estamos aquí con nuestras invitadas profesionales que nos van a ayudar con este tema. El autismo, vamos a presentar a nuestras invitadas, estamos con Mariela Dejo, ella es psicóloga de la Universidad de Lima. ¿Cómo estás Mariela? Bienvenida. Y estamos también con Mariana García, ella es presidenta de la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Autismo del Perú. ¿Cómo estás Marina? Muy bien, gracias. Bienvenidas. Gracias. Podemos comenzar de repente con una pregunta, digamos la génesis del tema, ¿no? ¿Qué es el autismo? ¿Cómo se da? ¿Cómo se origina? ¿Uno nace con autismo? ¿Cómo es? Es un, bueno, está catalogado como un trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? Que tiene, en realidad debería detectarse desde muy temprana edad. Lo recomendable es. Así es, lo recomendable es que se detecten los primeros meses, porque es así donde vamos a poder hacer un trabajo mucho más consolidado con la familia, especialmente con la figura materna. Según las estadísticas, las pocas estadísticas que existen, lamentablemente, en nuestro país, pero muchas se apuntan a que a partir de los tres años recién están llevando a los niños, ¿no? Gracias. ¿Y esto por qué se daría? A veces por el desconocimiento de los profesionales sobre este tema, ¿no? Y a veces también porque los papás pensamos de que, bueno, mi hijo no habla, se aísla un poquito, pero ya le va a pasar, ¿no? Entonces piensa que eso... Que es característica de su personalidad. Claro, o es introvertido, ¿no? Pero no, hay que estar muy atentos cuando un niño no está al compás del desarrollo normal de los niños. Entonces hay que estar muy atentos y más vale pecar de exagerado que de minimizar el hecho, ¿no? Y para esto yo pienso que es importante, en este caso, las madres siempre hacemos comparaciones, lo cual no está bien, sobre todo si es una comparación con ánimos de competencia. Exacto. Pero sí es bueno una comparación para saber y estar al tanto del desarrollo normal de nuestro bebé, sobre todo si somos padres primerizos, ¿no? Exacto. Exacto. A veces vemos que otros niños reaccionan más a los quequitos que uno puede hacer y de repente tu hijo no reacciona, ¿no? Debiendo reaccionar. Esto te debe llamar de alerta. Si tu hijo, por ejemplo, no está hablando en los primeros, el primer año, no tiene algunas siglas, palabras, entonces también te llama la atención, ¿no? Y si no tienes ese contacto ocular de mirar ojo a ojo, evita tu mirada o si te ve, tiene una mirada que atraviesa, entonces atento, ¿no? Pues pueden ser signos de alerta que tiene autismo. Entonces ahí hay que recurrir a la ayuda profesional. Un momento en donde se da una comunicación maravillosa entre la mamá y el bebé es en el momento de la lactancia. Así es. ¿No? Tal vez ese momento nos podría ayudar a identificar algún signo, alguna señal. Sí. Generalmente es ahí donde se da mucho el vínculo. El vínculo y la colección de la mirada, ¿no? Y en muchos casos hay problemas inclusive de rechazo, problemas de alimentación, ¿no? Que te pueden decir que algo está pasando, ¿no? Entonces sí es importante conocer estos síntomas que se pueden ir dando, ¿no? Como Marina decía, el contacto visual es fundamental, ¿no? Cómo un niño se puede relacionar, puede hacer caso a los quecos que hace la mamá o inclusive el papá, cualquier persona que de alguna u otra manera esté cercano, ¿no? Al bebé que pueda ayudarte a darte cuenta de que hay un problema ahí de contacto, ¿no? Hay un problema ahí de, inclusive de lenguaje, ¿no? No emite, ¿no? Inclusive ni siquiera a veces sonidos, no hay sílabas claras, ¿no? Entonces es un problema que se puede ver si es que uno está en contacto, ¿no? Constante con un chico y si sabe los síntomas de este problema. Claro. Y otro hecho también es que a veces tú lo llamas por su nombre y no reacciona, ¿no? Entonces eso es señal de alerta o si no, haces un ruido y él no reacciona al ruido que estás haciendo. Entonces eso nos debe llamar mucho la atención. Y también cuando son muy tranquilos, demasiado tranquilos o demasiado también muy inquietos o muy este... Hiperactivos. Hiperactivos o un poco también irritables, ¿no? Por cualquier cosita. Lo que es mucho, siempre atento. O cuando también se queda mirando fijo a una cosa, ¿no? Sin importar lo demás. Cuando ves que eso es muy frecuente, porque también es propio del desarrollo, hay etapas, ¿no? Pero no, hay que estar muy atentos, ¿no? Para efectos de seguir conociendo sobre el autismo, pueden haber personas que confundan este problema con otros síndromes, con otros problemas que tengan que ver de repente con una suerte de retraso en el desarrollo o retardo, ¿no? ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Se presenta esto o no necesariamente? ¿Cómo se puede manejar esto, esta información? Sí. En realidad, si hablamos específicamente del autismo, la etiología no está tan clara, ¿no? Algunos plantean que es por factores biológicos, ¿no? Genéticos, otros que tiene que ver más por un tema de vínculo, ¿no? Inclusive ha habido todo un tiempo en el que era un trabajo más dinámico, hasta que los resultados no eran los esperados y se vio que definitivamente había un componente biológico, genético, de fondo, pero que no está todavía totalmente clarificado. ¿Y en este caso la inteligencia se ve mermada o no? Generalmente el promedio del nivel de inteligencia es por debajo. No es en todos los casos, cada caso es distinto, ¿no? Hay casos en los que aparentemente el nivel, ¿no? Es un nivel promedio, pero luego ya se va evidenciando un poquito más con el paso de los años, especialmente a los tres años, ¿no? Es que ya se evidencia un poquito más. El síndrome de... Sí, pero puede haber una... Bueno, los datos ya de este último y la experiencia que tienen los padres y los profesionales también es que en realidad puede haber un retraso, ¿no? En su desarrollo, pero no es una persona con retardo mental o mental. Ah, sí, retardo mental. Porque ahora, puede ser como cualquier persona que de repente sí tenga un retardo mental, pero eso ya es acompañado. Así es. El autismo no es retardo mental, ¿no? Es importante esa aclaración. Es un trastorno de desarrollo. Ahora, hay chicos, como lo has puesto, pueden tener una inteligencia superior, mediana, ¿no? Y algunos pueden tener la inteligencia un poco... Pero es más que nada, tiene una diferente manera de aprendizaje. Por eso que se ha confundido y por eso muchas veces son catalogados como moderados y severos, pero no. Ellos tienen otra... Las personas con autismo tienen otra forma de aprender, de percibir la realidad. Entonces, uno tiene que conocer eso para poder enseñarles y que ellos puedan dar todo su potencial. Qué importante esta precisión y aparte también grafica lo que es el verdadero significado de capacidades y habilidades distintas, ¿no? Hoy por hoy no hablamos de discapacidad, sino de capacidades diferentes, habilidades diferentes que precisamente quedan graficadas en esta forma de ver el mundo con otras características. Iba a ser la pregunta precisamente acerca del síndrome de Asperger, que en un inicio se concebía como parte del autismo. Hoy ya no. ¿Y cuál es la diferencia en este caso? Está relacionado con el... Está dentro del trastorno generalizado de desarrollo. Así es. Pero tiene sus propias características que puede ser que se confundan en algunos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el síndrome de Asperger, lo que suele pasar es que recién se detecta y se puede presentar aproximadamente a partir de los tres años, ¿no? También hay dificultades en el tema social, en el aspecto social, ¿sí? ¿No? Hay conductas también repetitivas en algunos casos, como en el caso del autismo. Por eso es que en algunos casos se suele confundir, ¿no? Pero, inclusive, a nivel cognitivo, ¿no? En algunas áreas pueden ellos tener un nivel de desarrollo muy por encima de lo esperado para su edad, ¿no? Sí, definitivamente hay casos y que, bueno, se relacionan en este caso con el autismo, en el ejemplo que tú pusiste, Marina, porque en el caso del síndrome de Asperger hay personas que son exitosísimas, en el caso del creador de Facebook es una persona con Asperger y que, más allá de ser un genio, ¿no? La única diferencia que presenta es que tiene otra forma de ver el mundo y otra forma de haberse incorporado al aprendizaje, ¿no? De sentir las cosas de otra forma. Nos vamos a ir a un corte, nos tenemos que ir a un corte y luego seguimos conversando. No tenemos más preguntas. Así que, escríbanos también para poder resolver sus dudas, sus consultas. Nos vamos al corte y les vamos aquí en Bien por Casa. Muchas gracias. Continuamos, entonces, aquí en Bien por Casa. Nos hemos quedado con muchas preguntas. Estamos aprendiendo muchísimo acerca de este trastorno del desarrollo que se llama autismo, ¿no? Ese es el nombre, la forma correcta de denominarlo, la forma correcta de referirnos a este trastorno. ¿Tiene tratamiento? Sí. Sí, así es. Y lo más temprano comencemos mejor, ¿no? ¿En qué consiste el tratamiento en este caso? Bueno, como familia, primero que antes de cualquier tratamiento que la familia acepte a su hijito, porque si no, los tratamientos no tendrían un resultado, ¿no? Tú tienes que aceptarlo a tu hijo, quererlo y vas a tener mayor facilidad para poder abordar los diferentes tratamientos que hay, ¿no? Como es la terapia psicológica, terapia lenguaje, modificación de conducta, talleres de atención y concentración, talleres ocupacionales. Porque como ellos están afectados en tres áreas, que es la comunicación, la relación social y la conducta, entonces hay que ir trabajando todas esas áreas para ir nivelándolas y para que ellos puedan incluirse en la sociedad de una forma adecuada. Es importante, como siempre, como para todo en la vida, el primer sostén tiene que ser la familia. Así es, la familia es fundamental. Y, bueno, en este caso siempre van a augurar hijos exitosos, sea cual sea el caso. Exacto, exacto. Uno siempre debe sentirse orgulloso de su hijo, ¿no? Ser una persona con trastorno del espectro autista no es ni más ni menos, solamente es diferente. Eso hay que tenerlo siempre presente. Lo que dices es muy importante porque se parte de que es una persona, ¿no? Y todas las personas somos importantes y tenemos que creer en que toda persona se puede desarrollar de la mejor manera, ¿no? Y el tratamiento justo consiste básico, lo básico es eso, ¿no? La fe, la creencia en que la persona puede mejorar, puede desarrollarse. Exacto. Y es una persona como cualquier otra persona, solo que todos tenemos características distintas, ¿no? Y sí, el tratamiento debería ser un tratamiento integral, porque en muchos casos solo se aborda por parte de familia de repente. Pero si ya está en un colegio, por ejemplo, el colegio de repente trabaja en forma aislada, la familia trabaja por otro lado, el especialista ya sea psicólogo, el terapista de lenguaje, ¿no? Se está trabajando mucho la sensibilización también en cuanto a terapia sensorial. ¿Esta niña debería asistir a un colegio distinto o puede integrarse a un colegio? Puede integrarse a un colegio regular. Y es más, es recomendable que se integre a un colegio regular. Mencionaron problemas en áreas particulares, en lo social, ¿no? En lo cognitivo, ¿no? En la conducta. ¿Cómo se presentan estos problemas en ejemplos prácticos del día a día? O sea, ¿qué tipo de cosas, por ejemplo, en temas de conducta, en temas de sociabilización? ¿Qué es lo que sucede? En sociabilización, por ejemplo, tiene dificultades para ponerse en el lugar del otro, ¿no? Para entender lo que dice el otro, ¿no? Inclusive, generalmente, no habla en primera persona, sino habla en tercera persona. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que hacer todo un trabajo, ¿no? O sea, no dice yo, sino dice Cecilia quiere, ¿no? Así es. Y también tiene dificultad para poder identificar las emociones de la otra persona, ¿no? Eso es en la parte social. Y a veces tienen dificultad de estar, o sea, no saben cómo, pueden estar al lado, o sea, dependiendo de los niveles, pueden estar al lado de una persona y no saben. Y si esa persona le pregunta un poco qué se inhibe y prefiere, como no puede comunicarse, prefiere alejarse. Entonces, esas son a veces las dificultades que tiene una persona con autismo, ¿no? En el caso de los padres, digamos, un padre siempre tiende a relacionarse con su hijo de manera afectiva. ¿Cómo manejan en este sentido, o cómo vivencian los chicos, los jóvenes, los niños con autismo la afectividad? ¿Por qué tengo entendido que ellos tienden un poquito a retraerse, a aislarse? ¿Es permitido, está bien, o hay que manejarlo con respeto, hay que entender? Ah, bueno, las dos cosas, ¿no? Sí. O sea, hay niños que sí te aceptan el contacto físico, ¿no? Está agradable, les gusta estar también. Pero hay otros que el mínimo contacto, por la parte de afectación sensorial, les incomoda. Entonces, uno tiene que ir graduando, ¿no? No quiere decir no tocarlo, pero ir preparándolo, ¿no? Hay tipo de masajes que se pueden hacer con cosas suaves, cosas ásperes, lo vas indirectamente preparando. Y no se trata tampoco de evitar, sino de ir integrándolo poco a poco, ¿no? Porque eso a veces, ah, no, no le gusta, entonces mejor no lo... Claro, claro. Eso no. Y también conversar, aunque sea, de repente no va a soportar que le hables largo, entendido, pero sí concreto, ¿no? Siempre comunicándole, siempre hablándole, no evitar. Porque a veces hay chicos con bautismo que te tienden a tapar la boca, pero tú de una manera u otra trata de cantar, de una manera u otra funcionar a la hora que te pide, a la hora de almorzar. O sea, hacerlo no de una forma obligada, sino de una forma natural y funcional, ¿no? Con paciencia, con cariño, como todo en la vida. Tenemos preguntas, tenemos varias preguntas. Antonio Romarioni dice, mi sobrino es autista y solo consume productos no lácteos. No le gusta ningún tipo de carne, ¿qué se le puede dar? Esto es importantísimo, el aspecto nutricional. En este caso, ¿cuál sería la recomendación? Ningún tipo de carne. Bueno, a veces... Ni productos lácteos. Bueno, una de las cosas que ayuda, quizás es un poco lento, pero lo que a veces hace la familia que si el niño no come carne, nadie come carne. Entonces hay que ir hasta acostumbrándole de que sí, pues hay diferentes opciones. Pero también puede hacer que tenga dificultades en la parte sensorial, del parte del tacto. Así es, ¿no? Del gusto. Del gusto. Por eso que rechacen. Claro, y hay que ir acostumbrándole a eso, ¿no? Ahora, de repente, tenga su opción vegetariana también, ¿no? Y hay productos vegetarianos que sí tienen todas las proteínas y nutrientes que tiene la carne, ¿no? ¿Necesitan algún tipo de alimentación especial en el sentido de, de repente, darle más énfasis a algún tipo de vitamina, alguna proteína, algo que ayude, me imagino, al mejor desarrollo, conexiones neuronales, qué sé yo? ¿O no? No, no necesariamente. Como todo, la comida es saludable, pero no es algo que necesite una alimentación especial, ¿no? Ya. Pescadito. Sí. Omega 3. Así es. Omega 3. Bueno, ahora se habla de una comida más sana, más natural, más saludable. Bueno, eso para todos, ¿no? En general. Eso para todos. Exacto, es para todos, ¿no? Sí, perfecto. Lo que sí hay que evitar, sí, pues, son las comidas con percebantes, las gaseosas, la comida chatarra. A veces, sin querer queriendo, desde chiquitos los vamos acostumbrando, ¿no? Bueno, ahora que la OMS ya declaró finalmente, por fin, ¿no? La carne procesada. La carne procesada como potencialmente cancerígena, entonces, pues, con menos, con mayor razón, ¿no? No llevarlo, me imagino, ni a un niño con autismo, ni a ningún niño, por favor, a estos sitios de comida rápida, donde no sabemos qué nos están dando. Marquillari dice, buen día, una consulta, ¿cómo se puede saber la diferencia entre autismo y TDAH? Se refiere al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y si el autismo se puede presentar mucho después de la niñez, gracias de antemano por sus respuestas. Interesante esta pregunta. Sí. El autismo mucho después de la niñez, no, generalmente más bien es los primeros meses que uno debería detectarlo y se puede detectar, ¿no? Y el TDAH está más centrado en lo que es problemas más a nivel de conducta, ¿no? Y en muchos de los casos es necesario, inclusive, bueno, no en todos, ¿no? Siempre que se pueda limitar el tema de la medicación se hace, pero en algunos casos sí se necesita una medicación para lo que es el TDAH, ¿no? Sí, además, claro, la persona con autismo tiene esa dificultad en relación a lo que no tiene, pues, el TDAH, ¿no? Así es, lo básico. O sea, una persona con hiperactividad, si te mira a los ojos, te deja tocar, esas cosas no las tiene, lo que tiene es la atención, la concentración, el movimiento. Hay chicos con autismo que sí tienen trastorno, ¿no? Sí, 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 además, sí se puede ser que esté ahí, ¿no? Un poco más complejo la problemática, como hace un momento decía que puede ser que un niño con autismo tenga retardo mental, pero no necesariamente, ¿no? Lo que se llamaría una comorbilidad. Ah, sí es, exacto. La comorbilidad. Tenemos más preguntas, Gia Mar, soy joven y a veces me quedo mirando bien atento a una sola cosa o cuando me llaman no hago caso, tengo 21 años, tengo algún problema, saludos desde Pachacute. Bueno, válida su pregunta, Gia Mar, siempre y cuando no sea intencional el no atender, ¿no? ¿Cuál sería en este caso la recomendación para Gia? Sí, dice a veces, se queda mirando bien atento a una sola cosa, ¿no? Entonces, es situaciones que de repente le llaman la atención, él fija su atención y se concentra y ya no ve nada de su alrededor, ¿no? Es propio, es característico de algunas personas. Comparte característica, pero ¿y esto también sería una característica del autismo o no? Se da desde muy pequeño y se da constantemente, o sea, es un continuo, no es que sea en ocasiones, ¿no? Ajá. Y bueno, lo de llamar y no atender también siempre se presenta o no necesariamente. O sea, es una característica que sí o sí está presente, un signo, una señal que sí o sí nos indicaría y está presente en el autismo o no necesariamente, como el tema, por ejemplo, de dejarse tocar. Ajá. Eso de que no me llaman y no a ese caso, generalmente es en los primeros años. Ajá, en los primeros años. Después un chico con autismo tú lo llamas, ¿no? Salvo que esté atento a una sola cosa y quiere desarrollar eso, entonces no quiere, como cualquier chico, no quiere que lo moleste, ¿no? Pero ahí había que, de todas maneras, si a él no le gusta eso, debería consultarnos si es que le preocupa, ¿no? Claro, buscar ayuda igual. Porque debe cumplir otras cosas más, lo más importante siempre es la dificultad de la relación social. Que pueden interactuar, eso es lo primordial. Sí, es más el no ponerse en el lugar del otro, es más lo que habíamos mencionado en realidad, ¿no? Exacto. Sí. Lita Sánchez, una consulta. El autismo solo se puede controlar con medicamentos porque mi primita, si no los toma, empeora su estado y se pone fuera de control. Gracias. No habíamos hablado de medicación en el autismo, habíamos hablado que sí existe un tratamiento y en este caso incluso multidisciplinario, ¿verdad? Exacto. Con la familia de base. Así es. Pero no hablamos de medicación. ¿Existe medicación? ¿Y en este caso cuál sería? En algunos casos también. En algunos casos lo puede requerir. Pero tampoco es solo medicación. Debe ir acompañado lo que explicaba el tratamiento integral, ¿no? Sí. ¿En qué casos podría requerirlo? A veces tú haces la terapia de modificación de conducta y no da los resultados que tú quisieras y además a veces también puede ser que ya lo estás violentando mucho. Entonces ahí te das cuenta de que sí necesita visitar al psiquiatra y él dirá también si es recomendable, ¿no? Y también hay que ver la edad. Tampoco muy niños, tampoco no es recomendable. Así es. Siempre el neuropsiquiatra es el que decide si es que amerita o no medicación porque en algunos casos puede darse como síntoma las dificultades de atención, inclusive ahí a veces hasta autoagresión. En fin, algunas características, ¿no? Que no son las características base, ¿no? Que siempre se dan, ¿no? Como síntomas, pero que sí se presentan, sí ameritaría algún tipo de medicación. En este caso mencionaron la falta de conocimiento incluso de algunos profesionales o de muchos profesionales con relación a este tema. Porque cada tema, si bien es cierto, pertenece al ámbito de la psicología y la psiquiatría, pero cada tema es un universo en sí mismo. Entonces, la persona tratante, evidentemente, debería tener la especialización en este caso. Pero, ¿cuál es la recomendación en los establecimientos de salud públicos? ¿A dónde debería dirigirse una madre de familia, una familia, digamos, que observe estos signos y señales en su hijo? ¿A qué médico debería buscar o qué especialidad debería buscar en este caso? Bueno, lo primero es, se supone que es un niño que lleva su control con su pediatra, ¿no? El pediatra, a veces, claro, no puede reportar, pero sí, ella le puede comunicar también al pediatra las preocupaciones que tiene y él le va a derivar a los especialistas, ¿no? Ahora, dentro de la parte del Ministerio de Salud, pues hay hospitales como el Arco Herrera, el Instituto Nacional de Salud Mental de Yonoguchi, el Hospital de Niño, hay centros también particulares. Y también podría visitar, pues, las asociaciones de padres que de una manera u otra también le pueden referir. Qué importante, esto me parece importante. ¿Podríamos, por favor, dejar la dirección, teléfono, en este caso, la asociación que tú presides, para que los padres que nos están viendo también puedan buscar asesoría? Y no solo eso, sino que muchos padres necesitan encontrarse con otros pares que están viviendo la misma situación para retroalimentarse, aprender juntos. No, sí, aprender juntos, no solamente compartir problemas o inquietudes, sino también poder aportar soluciones. A veces nos juntamos y podemos, de repente, mi hijo quiere hacer deporte, no tengo que hacerle, el otro, ya cinco o seis personas se juntan, contratamos a un profesor y el caso también se perrotea y vamos compartiendo experiencias. Claro que sí. Eso se va ganando. A nosotros nos pueden encontrar en la avenida Malecón 160, Magdalena del Mar, y pueden llamar a los teléfonos 264-0745 y al celular 985-183-963. ¿Cómo se llama la asociación? ASPAU Perú, Asociación de Padres y Amigos de Personas con Autismo del Perú. ASPAU Perú, ¿están en Facebook también? Sí, estamos en el Facebook. Perfecto, ahí nos encuentran rapidito. Sí, gustosamente lo vamos a tener. Bueno, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, realmente es un tema hermoso. Y un poco para cerrar, recordarle a los padres de familia que nos están viendo que siempre el primer contacto se da entre ellos y su hijito. Entonces, tienen que estar atentos, tienen que saber observar y, como dijimos también al inicio, conversar con otros padres. No con ánimos de competir y hacer comparaciones de competencia, sino con ánimos de saber cómo está desarrollando su niño, si realmente está desarrollando los pasos que corresponde para cada edad o si es que está habiendo algún problema. Y si es que es así, inmediatamente consultarlo con el pediatra y él sabrá a dónde derivar a su niñito para que pueda tener el tratamiento que necesita cuanto antes mejor. Muchísimas gracias. No, más bien, gracias a ti. Gracias. ¡Nos vamos al corte! ¡Nos vamos al corte! Gracias por ver el video.